Pues al principio tienes miedo y luego pues respeto simplemente. Al principio piensas que tu vida va a cambiar, pero conforme te van explicando el desarrollo de la enfermedad, pues el miedo se torna en respeto y en esperanza y sabes que prácticamente todo el mundo hoy se cura y entonces pues tras esa breve parada, luego todo empieza a fluir normalmente y simplemente quieres vivir y seguir tu vida normal. Llegó un momento en el que fue un proceso más de tu vida. Sí. Que tenías que afrontar con mucha lucha y con el apoyo incondicional de tu gente, ¿no? Por supuesto. Que son los que te dan la fuerza. Tu gente y los médicos también te dan mucha fuerza. En mi caso, para mí ha sido fundamental. Te dijeron que te detectaron un calcinoma de grado 2. Sí, de grado 2. En principio no sabían de qué estábamos hablando, en principio pensaban que era simplemente un fibrodenoma y luego con la ecografía se vio que era de grado 2 y luego, bueno, ya cuando te operan pues ves que simplemente ha sido una cosa in situ y que hay que tratarlo y luego pasas a un tratamiento preventivo y ya está. De momento le dijiste, por lo visto, a los doctores, a los profesionales, hagan lo que sea, pero yo quiero seguir estando aquí. Sí, sí. Y además con esta cara de salud, ¿no? Y tan preciosa como te vemos. Yo cuando me dijeron que tenía un cáncer, lo que le dije al médico fue, usted haga lo que sea necesario, pero yo quiero vivir. Quiero vivir, tener una familia, tener hijos y así que yo en sus manos me encomiendo, pero yo quiero vivir. Y así se lo dije. Te operaron el pasado 30 de abril. Sí. Luego tuviste que hacer el tratamiento de quimioterapia y ahora ya terminas, como hemos dicho, radioterapia. ¿Cómo lo estás llevando? Pues yo lo estoy llevando con bastante normalidad. Al principio pensaba que iba a ser peor y yo he seguido haciendo mi vida normal. Salgo los fines de semana, hago deporte, normalmente voy a nadar. Incluso con la quimioterapia yo los días que podía montaba en bicicleta, incluso he ido a correr. Incluso retorno mi vida laboral. O sea que con toda normalidad, vamos, que yo he intentado hacer. Para mí era fundamental llevar una vida normal. Que no se cambiara nada, ¿no? Sí. No dejar de hacer determinadas cosas para no sentirte que era porque estabas enferma. Exactamente. Hombre, a lo mejor en determinadas ocasiones no podía correr como corría antes de 20 minutos, corría 10, pero yo siempre intentaba levantarme y hacer las cosas. ¿Y eso qué hacía? Que te acostaras. ¿Con qué tono vital? El habiendo cumplido tu agenda como siempre, como antes. Pues eso, tranquila. Yo veía que, yo pensaba que iba a ser peor y cuando ha ido pasando el tratamiento he visto que, bueno, que tampoco me ha cambiado tanto la vida. Has dicho el trabajo, que te incorporaste al trabajo. Que me voy a incorporar, sí. Te vas a incorporar. ¿Crees tú que vas a tener esa misma oportunidad que antes de que padecieras cáncer? Sí, yo creo que sí porque... ¿El empresario va a ver igualmente a esa persona que ha pasado por un proceso, que está en pleno proceso? Es que yo pienso que hoy en día, sobre todo la gente joven, sabe que esto es algo puntual, que te curas y que puedes seguir tu vida normal. O sea, es como el que ha tenido otra enfermedad, se cura y la mayoría de la gente, pues simplemente tiene una serie de revisiones y luego puedes hacer vida, pues como el que ha pasado una enfermedad. No podemos decir que es una enfermedad común, pero como a mí me dijo el médico, casi casi hoy en día. Es una enfermedad que se pasa y si todo va bien, pues vida normal. Rocío, quiero que nos dejes tu mensaje a tantas personas que te están viendo ahora mismo y que necesitan lo que tú les vayas a decir ahora mismo, que seguro que les va a ayudar. Pues yo les diría que confíen plenamente en los médicos, que no tengan miedo a la hora de enfrentarse a la enfermedad, que la prevención lo es todo. Entonces, si se nota en cualquier cosa, pues que vayan al médico sin miedo a lo que vaya a ser, porque gracias a que yo fui a tiempo, yo me he salvado y muchísima gente se ha salvado, gracias a que acude a los médicos y ellos tienen todos los medios para curarnos. Y también que hagan sus revisiones, pues la medida de lo posible, anualmente, que eso al final es lo que te salva. La enfermedad acogida a tiempo es curar. Yo sí, yo estaba, pues como todo el mundo, viviendo la vida, pasándolo bien, estaba con mi gente en el Rocío, y como los andaluces somos tan expresivos, somos así de felices y de expresivos, pues una de las veces que yo hablando hice así con el brazo, me noté una molestia. Digo, me alarmé, no sé, parece que me avisaron de que algo podía haber, lógicamente. Bueno, me llamó la atención, pero esperé unos días, hacía lo mismo y me notaba otra vez igual. Y entonces acudí al ginecólogo sin decirle lo que tenía, como si fuera una revisión ginecológica. Pues me revisó y demás, cuando ya él se iba, digo, no, no, digo, un momento que yo traigo algo más. Claro, cuando me vio la cara de la misma del profesional, sí, me pasó un poco a mí, me llamó la atención, ¿no? Cuando él me hizo una serie de posturas de brazos y demás. Y ya pues yo como que, ya me picaba algo. Entonces me hicieron las pruebas pertinentes y demás, todo inmediatamente. Sí. Y me detectaron el cáncer, ¿no? Lógicamente no me dicen que tengo un cáncer, porque entonces no te lo decían, te van a operar, tú ya sabías que algo anormal había. Yo fui sola porque yo presentía que algo no era normal, que algo grave había. ¿Y preferías tú recibirlo sola? Y yo prefería afrontarlo sola, que en la silla del acompañante no sufriera ese dolor. Nadie estuviera sufriendo. Sino que yo luego cogería todo, a mi marido, a mi familia, todo uno a uno y le comunicara lo que pasaba. Claro, cuando sales del médico te pregunta una y me lo decís, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Porque tú eres igual que todos. Yo me pasé por el centro de vuelo muchas veces, durante la tarde, hasta que veía a la gente circular por ahí y digo, yo soy igual que aquella, me ha pasado. Ni de complejos, ni de problemas, lo hayan dicho abiertamente, porque a cualquiera nos puede ocurrir, a cualquiera nos puede ocurrir y todas podemos salir, debemos salir, claro, y es muy importante. Tú eres presidenta de una asociación, ¿es así? Sí, porque cuando a mí me ocurrió, yo lo pasé tan mal, porque era muy agresivo y por eso tenía tan poca vida. Sí, te dijeron que era un carcinoma maligno, muy avanzado. Muy avanzado, un 3B. Por lo tanto, eso ya de momento son tres palabras que te machacan. Era un 3B y además avanzado ya, entonces era muy difícil poder salir de ahí. Los mismos profesionales, los especialistas, los oncólogos se asombraban, porque yo estaba viva todavía, después de a lo mejor haber pasado 6 o 7 años. Quizá tu actitud frente a la vida es muy importante, ¿no? Y ayuda mucho, ¿no? Sí, es verdad, porque mira, Isma, es lo que le estaba comentando a la compañera cuando estábamos ahí. Digo, yo es que me levantaba todas las mañanas y lógicamente la quimioterapia que había entonces cuando te encontrabas. En una situación como esta, pues te ponían lo más agresivo y la verdad era, soportar aquello era horrible, ¿no? Llega un momento que casi tiras la toalla porque no puedes más. Pero yo me levantaba y me miraba al espejo. Claro, la persona que yo veía al frente no era yo, era una persona enferma, triste, la mirada muy triste. Y yo decía, no vas a poder conmigo, te voy a vencer. Muy bien. Porque esa no era mi persona. Claro. Y eso era cada mañana. Cada mañana yo decía, te voy a vencer. Y creo que eso me ayudó muchísimo. Sí, ¿pensabas, sospechabas que te iban a decir algo así? No, porque cuando me hicieron el TAC, me llamaron para que me hiciese una ecografía y una mamografía. La radióloga me dijo que a la vista no era malo, que tenía todas las pintas de ser bueno, que no me preocupara, que no pasaba nada, que... Que tranquila. Que tranquila, que tenía un 82% de posibilidades, que era bueno. Pues yo estaba tranquila, la verdad. Luego había que contarlo a la familia para que también... No, pero esto fue lo que me dijo la radióloga. Sí. Me hizo la biosia y luego ya tuve que ir a recoger las pruebas de la biosia, que ahí fue donde me dijeron que era malo. Pero que había que luchar y que se podía salir, ¿no? A ti te preocupaban tus hijos, tus padres, la familia, ¿no? Es que cuando te lo dices, lo primero que piensas en ti... El sufrimiento de... ¿Piensas en ti? Claro. Que me voy a morir, como ha dicho antes mi compañera, qué pena que me voy a morir, porque la verdad yo lo digo así, como lo pensé. Qué pena, ¿no? Morirme tan joven, mis hijos, mi marido. Después ya piensan, mis padres están... ya también, mis hermanas. Sí, es un trago, llega a casa. Pero... Pero hay que llegar. Recorriendo el camino, ¿qué? Bien, muy bien. Ya en la distancia lo ven muy bien. Se ve, claro. Se puede hablar incluso de ello de otra manera. La estética, que no hemos hablado. La estética es algo muy importante también que asiente Charo con la cabeza. Pues sí, porque yo lo primero que le pregunté al médico era si iba a perder el pecho. Claro. Me dijo que iba a intentar hacerme la cirugía conservadora. Y efectivamente me hicieron la cirugía conservadora. Entonces, para mí, en esos momentos, me dio fuerza. Porque yo me gusta arreglarme, me gusta... Y que es muy importante. Sí, es muy importante. Ya no solo, incluso el pecho y tu pelo. Claro, es que es un cambio. Incluso a las personas que estén ahora en tratamiento, que se arreglen, que se pinten, que se pongan su pañuelo o su peluca. O que es muy importante para ellas mismas. Carmen, tú fuiste a recoger esos resultados. Y te impactó, te impresionó la cara de una chica muy joven llorando amargamente en ese momento de la consulta. Sí, estábamos las dos esperando, no nos conocíamos de nada. Sí. Y ella entró antes delante de mí. Y cuando ella salió llorando, mi amiga Rocío, que está aquí, pues ya me mostré. Ya pasa a ser amiga de todo. Realmente no eres consciente. No estamos en riesgo. No eres consciente. Yo en ningún momento tampoco, yo no me hace la idea a lo mejor de pensar lo primero que se me viene a la cabeza que decía, me puedo morir de esto. No eres consciente de nada. Cuando va pasando ya el tiempo, es cuando ya vas, digamos, viendo las cosas, vas al proceso y dices, bueno, lo tengo que tirar para adelante. Porque si tú no tiras para adelante, nadie tira por ti. Entonces, claro, yo veía a mi alrededor, veía a mis padres más, a mis amigas y todo. Y entonces, te cuesta mucho. Pero ha sido fuerte, Rocío. Pero ahora estamos bien. Ya estoy estupendamente. Si es que me ha dado mucho sentimiento. Sí. Y nada, es... ¿Quién te ha ayudado más en todo este tiempo? Pues he tenido a mis padres allí que me han ayudado mucho, mis amigas sobre todo, que han estado conmigo todos los días, no me han dejado sola ni un momento. ¿El novio? No. ¿Por qué? Porque no hay, no hay. Ah, porque no hay. Ah, pues él se lo pierde a nosotros, que no importa. No pasa nada. Y nada, la verdad que muy bien que a día de hoy, ahora va a ser un año que me han operado. Y estoy súper bien, vaya muy contenta, con muchas ganas de vivir, muchas ganas de luchar, hacer cosas nuevas y para adelante.